Con New York City, Puerto Rican, Sao Cueva De Puerto Rico, en el cuadro, yo lo toro En el piano, de Argentina, Jorge Talto De Nueva York, puertorriqueño, en la flota, Dave Valentín De Puerto Rico, tocando de saxofón, Juli Paría De Cuba, and now it's Santana, de Tipán, Orente, Viratón Musical director, and the conga, Ray Barreto Salsa, Oscar Descarga 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.